Zurich, la ciudad más grande de Suiza, es un importante centro financiero y cultural europeo, situada a orillas del lago de Zurich y atravesada por el río Limmat, combina un casco antiguo histórico con modernas infraestructuras, es conocida por sus museos, galerías de arte y vibrante vida nocturna, ofrece una alta calidad de vida con numerosos espacios verdes y actividades al aire libre. El Lindenhof, es una colina de morrena formada durante la última glaciación, lugar de asentamiento de los celtas en el año 80 a.C., después los romanos construyeron un fuerte en el siglo IV, y en el siglo IX el nieto de Carlomagno construyó una residencia real, tras la demolición del Castillo del Palatinado en 1218, cuando Zurich se convirtió en ciudad imperial libre, la colina se convirtió en un espacio público. Hoy es un lugar tranquilo y popular conocido por sus mesas de ajedrez, torneos de petanca y representaciones teatrales bajo los tilos. Aquí se encuentra el Monumento a la Mujer de Zurich y Fuente de Hedwig, conmemorando a las mujeres que defendieron la ciudad en el siglo XIII. El lago de Zurich se extiende desde la ciudad de Zurich hasta Rappersville, pasando por diversos pueblos y ciudades, recibe agua del río Limp, que proviene de un glaciar, lo que garantiza su agua fría y limpia. Los paseos en barco es la mayor atracción del lago, y el camino circular número 84 del lago muestra las facetas más fascinantes de la región, aldeas idílicas, ciudades históricas, paisajes ribereños o instalaciones deportivas. Hay abundantes actividades de ocio a lo largo del lago incluyendo restaurantes de todo tipo. El Chinagarten, es un jardín chino situado en la orilla derecha del lago de Zurich, fue un regalo de la ciudad hermana de Kunmin, China, en agradecimiento por la ayuda científica y técnica que Zurich proporcionó en la década de 1980 para desarrollar su sistema de agua potable y drenajes. Fue construido por trabajadores suizos y expertos jardineros y artesanos de Kunmin, y es un oasis oriental en una ciudad europea. Todos los elementos del jardín siguen el principio del yin y yang, el jardín expresa los tres amigos del invierno, el pino el bambú y el cerezo. Grossmünster, es la catedral de Zurich, según la leyenda Carlomagno descubrió las tumbas de los santos Félix y Régula y mandó construir una iglesia, la construcción comenzó en el año 1100, la catedral fue importante durante la reforma suiza en el siglo XVI, cuando Uldrich Wingli impulsó reformas desde el púlpito de la catedral. Tiene tres partes principales, dos torres gemelas llamadas los pimenteros, una nave con pasillos laterales y un patio claustral, el interior es sencillo, siguiendo la filosofía de Zwinglio, de eliminar distracciones para la contemplación espiritual. Hay que subir 187 escalones para subir a la cima de una de las torres, la catedral alberga notables obras de arte, como vidrieras medievales, también se puede explorar la cripta que contiene una estatua de Carlomagno. Vanofstrasse, significa calle de la estación en alemán, y se construyó tras la demolición de las murallas en 1864, la calle ocupa el espacio dejado por la antigua muralla conectando la estación de tren principal con el lago de Zurich. Es la principal calle de Zurich y una de las más caras del mundo, está llena de tiendas de moda y galerías de arte elegantes, sus alquileres son los más altos de Europa y los terceros más caros del mundo. Es como un gran centro comercial al aire libre, lleno de tiendas con mucha historia y tradición, sus restaurantes ofrecen deliciosa comida y los bares y clubes nocturnos mantienen la calle animada hasta el amanecer. La ópera de Zurich, es uno de los centros culturales más famosos del mundo, construida sobre los restos del antiguo teatro Atienteater, es un lugar destacado en el centro histórico de Zurich donde se pueden disfrutar de las mejores obras de teatro y ballet. Reconstruida en estilo neobarroco está edificada sobre 1800 pilotes de cedro, fue pionera en Europa con iluminación eléctrica, es conocida por su calidad y seguridad y ofrece una rica programación. Su edificio es notable tanto por fuera como por dentro, y ofrece una acústica excepcional. Las entradas deben reservarse con mucha anticipación y es importante vestir adecuadamente. La iglesia de Fraumunster, era un antiguo convento para mujeres de estilo gótico, ubicada en el centro de la ciudad, cerca del río Limmat. Bajo las órdenes de Luis II gozaba de inmunidad eclesiástica, en 1045 se le concedieron derechos para cobrar impuestos, participar en el mercado y acuñar monedas, lo que hizo que la abadesa se convirtiera en una figura muy importante en la ciudad, en 1218 fue reconocida como una autoridad independiente, 200 años más tarde fue disuelta por los luteranos del siglo XIV. Estaba destinada a las mujeres nobles de Alemania, destaca la Torre del Reloj y las cinco vidrieras creadas por Chagall en 1970 y el crucero realizado en 1980. Zurich ofrece una amplia oferta de termas piscinas y spas, especialmente en invierno, cuando las temperaturas bajan de cero grados disfrutar de una piscina de agua termal junto con un masaje relajante es una manera ideal de disfrutar. Algunas instalaciones como el balneario Flowsham Zurich se ofrece una playa mixta y un baño para mujeres, ambos con acceso al lago, tiene un bar al aire libre, masajes clásicos, cursos de yoga y saunas y es popular en invierno bañarse en el lago. El Urliman Bat y Spa Zurich, aquí puedes bañarte en antiguas bóvedas que ofrecen paz y relajación, en la azotea hay una piscina infinita al aire libre, ofrece el ritual de spa romano irlandés único en Suiza. Estas son algunas de las piscinas termales pero hay muchas más. La iglesia de San Pedro, está junto a Lindenhiff, una antigua fortaleza romana que albergaba un templo dedicado a Júpiter, en el lugar se han encontrado restos de una iglesia de los siglos 8 o 9. Sobre los restos en el año 1000 se construyó una iglesia de estilo románico temprano, y en 1230 fue sustituida por otra de estilo románico tardío, algunas partes de la primera aún existen. La nave principal fue reconstruida en estilo gótico en 1460. La torre llama la atención con su enorme reloj, que tiene la esfera más grande de Europa, de 8 metros con 64 centímetros de diámetro. En el campanario hay cinco campanas fundidas en 1880, la torre es del ayuntamiento de Zurich, pero la iglesia y las campanas pertenecen a la iglesia evangélica reformada del cantón de Zurich. El Museo Kunsthaus, es un destino imprescindible para los amantes del arte. Comenzó gracias a un grupo de artistas que desde 1787 se reunían para debatir sobre arte y compartir su amor por el coleccionismo. En 1794 los miembros del grupo acordaron donar una obra cada uno para iniciar una colección, y en 1812 consiguieron un préstamo para adquirir un local donde continuar sus encuentros, el cual fue ampliado con los años. En 1917 se creó la Sociedad de Amigos del Arte de Zurich, que se dedica a recaudar fondos para nuevas adquisiciones, hoy en día, esta sociedad sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos del Kunsthaus. Querida Zurich, me despido por un tiempo, pero no sin agradecerte por todo lo que me has brindado, tus calles históricas, el majestuoso lago, y la perfecta mezcla de modernidad y tradición siempre estarán en mi corazón.